River le ganó 2-0 a Boca con un equipo alternativo y se quedó una nueva edición del Superclásico en la Bombonera. Por la séptima fecha de la Copa de la Lega Profesional, la victoria en condición de visitante después de 5 años le dio aire a Martín de Mechelos, tras los cuestionamientos por el manejo del plantel, mientras que Jorge Almirón lo obliga a conseguir un buen resultado ante Palmeiras en Brasil para soñar con la séptima Libertadores. Pero aparte de los goles y algunas polémicas, lo más llamativo fue la presencia de Facundo Colidio. El actual futbolista de River ingresó en el segundo tiempo reemplazando a Salmón Rondón y fue recibido por una catarata de cididos por parte de los hinchas de Boca. Los tres cambios en River a la cancha, el 13 Enzo Díaz, el 29 Rodrigo Aliendro y el 16 Facundo Colidio se retiraron Casco, Nacho Fernández y Rondón. Bueno. Antes de concretar su llegada a River, Colidio tuvo la oportunidad de regresar a Boca y Juan Román Riquelme y su equipo de trabajo intentaron sumarlo como refuerzo en el último mercado. Pero lo cierto es que el atacante tomó la decisión de jugar en el club de Núñez. A los 17 del complemento, el delantero se puso a pisar la pelota en la línea y recibió el empujón de Valentín Barco. Ahí se despertaron una serie de empujones entre todos los futbolistas presentes. Mientras todo esto pasaba, Colidio se reía observando todo desde un costado, algo que hizo enfurecer a los locales. Colidio tuvo varias chances para concretar su primer gol en el Superclásico, pero todo se vio afectado por malas definiciones. Donde el jugador del millonario no pudo concretar la ley del ex. Y a vos, ¿qué te pareció el recibimiento a Facundo Colidio? ¿Y qué te pareció el Superclásico? Dejame en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y nos vemos la próxima.